El servicio GAS Baracaldo, ubicado en la Oficina Municipal de Información y Apoyo a los Jóvenes de Baracaldo, GAS Tebulego, arrancará en el mes de mayo con un nuevo ciclo de actividades de la Escuela de Emancipación. Se trata de un proyecto de carácter anual que cada trimestre ofrece a los jóvenes del municipio una formación práctica y una charla teórica sobre un bloque temático relacionado con la emancipación. Coincidiendo con el periodo de presentación de la declaración de la renta en el territorio, la Escuela de Emancipación de Baracaldo abre su tercer trimestre con este taller formativo en relación a la presentación de la declaración de la renta. En muchas ocasiones, las personas jóvenes nos enfrentamos por primera vez a la realización de esta tarea y a menudo nos encontramos con muchas dudas al respecto. Si nos corresponde realizar la declaración o no, dependiendo del nivel de ingresos, cómo puedo acceder para revisar bien los datos fiscales, cómo presentar la documentación que tengo que añadir a la declaración, si es más beneficioso presentar declaración individual o declaración conjunta, cómo revisar los importes de vivienda, de alquiler, o en el caso de la compra de la vivienda habitual, los trámites que tenemos que añadir. Y, además, revisar si los datos fiscales que están en la plataforma están bien volcados o, en su caso, cómo poder corregirlos. Es por eso que esta charla estará dinamizada por una profesional experta en fiscalidad. Como sabéis, el Servicio Municipal de Juventud, a través de Gas Baracaldo, asume el reto de acompañar de manera activa a las personas jóvenes en su itinerario de emancipación. Y es por eso que, periódicamente, realizamos encuentros de interés para las personas jóvenes, con el objetivo de paliar la falta de información y deformación en lo referente al proceso de emancipación, en numerosos aspectos, como es la dinámica del mercado de la vivienda, algunos conceptos relacionados con el mantenimiento del hogar, la contratación de los suministros, hacer reparaciones sencillas, el lenguaje de la Administración, en lo referente a la obtención de ayudas y subvenciones, entre otros elementos. Es por eso que, en este periodo, queremos arrancar con esta sesión, con nuestro taller formativo de la creación de la renta, Resuelve tus dudas, que será el día 8 de mayo a las 6 y media en nuestra Gastebolegoa. Esta actividad está orientada a jóvenes entre 18 y 25 años y son totalmente gratuitas. La inscripción estará disponible en los medios habituales del Servicio de Gastebolegoa, en el e-mail y en el teléfono que tienes a vuestra exposición, entre el 24 de abril y el 7 de mayo. Además, como complemento a esta formación, señalar que en el marco del Servicio GAS Baracaldo se oferta la posibilidad de realizar un itinerario personalizado, acompañado por una educadora especializada a todas aquellas personas jóvenes que estén pensando en emanciparse. Gracias a este servicio, las personas jóvenes obtendrán apoyo y acompañamiento educativo y formativo personalizado, para poder definir sus propios objetivos, descubrir sus fortalezas e ir avanzando en las acciones que les llevarán a lograr su plena emancipación.